Tu ven hacia mi, descubre el amor Tu ven hacia mi, siente mi pasión Tu ven hacia mi, como el escorpión Que dulce con su herida Hay besos en mi, que nadie robó Hay besos en mi, que nadie escuchó Tu ven hacia mi, como el corazón Que en mi se clavaría No mires atrás ningún día Atrece a dar al corazón I love you, mi vida Descarro mi vida, imparte la andor Y suma mis días, si todo es mentira Y pierdo tu amor, del favor no voló I love you, mi vida Mi amor Seduce mi vida, siente la pasión Dime tus días, y baila mi sol Cambie mi olor, cambie mi olor Tu ven hacia mi, sin miedo o dolor Siente por mi, lo mismo que yo Tu ven hacia mi, como el escorpión Que mata con su herida No mires atrás ningún día Atrece a dar al corazón I love you, mi vida I love you, mi vida Descarro mi vida, imparte la andor Y suma mis días, si todo es mentira Y pierdo tu amor, del favor no voló I love you, mi vida Seduce mi vida, siente la pasión Dime tus días, y baila mi sol Cambie mi olor Cambie mi olor I love you, mi vida I love you, mi vida I love you, mi vida Descarro mi vida, imparte la andor Y suma mis días, si todo es mentira Y pierdo tu amor, del favor no voló I love you, mi vida I love you, mi vida Seduce mi vida, siente la pasión Dime tus días, y baila mi sol Cambie mi olor Cambie mi olor Dime tus días, y baila mi sol Dime tus días, y baila mi sol Dime tus días, y baila mi sol